El nombre de Ilse Adriana Guerrero Rodarte quedará grabado con letras de oro en la historia de Zacatecas, al ser la primera deportista en representar a este estado en dos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020 y ahora en París 2024. Previo a su vuelo que la llevará a París, Francia, la atleta olímpica oriunda de Guadalupe, Zacatecas, narró que incursionó al atletismo en una carrera en la que ha tenido que librar varios obstáculos, pero con una gran motivación para dar todo de sí en la disciplina de la marcha, su familia. Mamá de dos niñas, Ilse Guerrero, le nació el gusto por la marcha desde que a los tres años de edad acompañaba a su mamá a la pista del entonces Estadio Francisco Villa, hoy Carlos Vega Villalba, y cinco años después empezó a practicar la marcha, aprendió la técnica y se apasionó por ella. Desde entonces, Ilse ha superado distintas barreras para continuar en esta dura disciplina que requiere técnica, coordinación y fuerza física, así como hacer grandes sacrificios, puesto que la preparación y mantener las marcas requiere mucha dedicación y dejar sola a la familia para estar en las más altas competencias. Con más de 20 años de trayectoria como deportista de alto rendimiento, esta atleta olímpica participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en los que obtuvo el cuarto lugar con un tiempo de una hora, 30 minutos, 52 segundos en la prueba de la marcha de 20 kilómetros, con el que calificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta ocasión, en París 2024, Ilse Guerrero competirá contra los 47 mejores marchistas de todo el mundo, por lo que la deportista zacatecana puede presumir que ya está en esta lista privilegiada, aunque buscará el peldaño más alto y darle una alegría al pueblo de Zacatecas y a todo México. Ilse Guerrero es una de los seis atletas de Zacatecas que han clasificado a Juegos Olímpicos, junto con Xochitl Escobedo en Seúl de 1988 en tenis, Jorge Márquez en Atlanta en 1996 en atletismo, Domingo González Ramírez, Atlanta 1996 en ciclismo, Juan Carlos Romero, Beijing 2008 en atletismo y Joaquín Esquivel Martínez, Tokio 2020 en fútbol. Además, con su asistencia a París 2024, Ilse Guerrero se convirtió en la primera deportista zacatecana en clasificar por segunda ocasión a unos Juegos Olímpicos, algo que la llena de orgullo y motivación porque está haciendo historia y por tener el respaldo del gobernador David Monreal y del Ayuntamiento de Guadalupe. Este gusto por el atletismo y la marcha lo quiere heredar a niñas, niños y jóvenes, por lo que al ser actualmente la única deportista profesional con esta disciplina en Zacatecas, Ilse tiene en mente abrir una escuela de marchistas y así como ella haya más competidores de este estado y más participaciones en Juegos Olímpicos. Ilse Guerrero tiene claro que cualquier deporte requiere exigencia, tiempo, entrenamiento y esfuerzo, por lo que instó a toda la sociedad a practicar la disciplina de su agrado, cualquiera que sea, porque además de brindar beneficios físicos, esto contribuye a la salud mental de cada persona. Recientemente, Ilse recibió de manos del gobernador David Monreal la medalla de la paz y que la acredita como embajadora de la paz por Zacatecas, por lo que en su mente está ser un ejemplo para chicos y grandes, hacer una motivación para todos aquellos que aún no se atreven a adentrarse en las actividades deportivas. Ella porta la bandera como embajadora de la paz con mucho orgullo porque es mujer, es mamá y porque es un icono deportivo a nivel nacional. Con ello, muestra a los pequeños y jóvenes que a través del deporte y la activación física, los sueños se pueden hacer realidad a través de la convivencia, del respeto, dedicación, perseverancia, anhelo y muchas ganas de lograrlos. Esa niña zacatecana que dio sus primeros trotes en la pista del Estadio de Tres Cruces tendrá participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, en marcha 20 kilómetros. El jueves 1 de agosto, a las 9 horas tiempo de París y 2 horas tiempo de la Ciudad de México, tendrá el privilegio de representar por segunda ocasión a su estado y al país en la máxima justa deportiva.